La patología neurodegenerativa, o mejor dicho, la patología natural del sistema nervioso central, en particular la patología neurodegenerativa, me voy a referir ahora en algunos aspectos de la enfermedad de Alzheimer en particular, ver algunas cosas muy puntuales sobre otras patologías que se comportan con trastornos cognitivos y su correlato clínico-morfológico. En la parte superior derecha observamos un encéfalo normal con sus surcos y circunvoluciones conservadas en un paciente añoso y en la parte inferior, en ambos lados, derecha e izquierda, en el sector izquierdo de izquierda vemos el mismo encéfalo que tenemos allí en el sector superior pero en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Los espacios están aumentados, lo que permite que, por ejemplo, y hay que tenerlo en cuenta, en un paciente añoso la capacidad que tiene la bóveda cráneana para tener un sangrado es mayor por lo cual un traumatismo encéfalo-craniano en un paciente mayor debe cuidarse muy bien la evolución del mismo porque la sintomatología puede aparecer tardíamente si lo comparamos con un paciente más joven. En el sector derecho de la parte inferior tenemos en un corte de Charcot el control versus el mismo paciente con enfermedad de Alzheimer. Vemos que los ventrículos están aumentados de tamaño en el paciente con Alzheimer y que la sustancia gris, tanto en los núcleos como en la corteza, están disminuidos de espesor y tamaño. ¿Cuáles son los hallazgos histológicos en estos pacientes? Los podemos dividir en dos tipos, en eventos intracelulares y en eventos extracelulares. Los eventos intracelulares corresponden a la degeneración neurofibrilar y los últimos a las placas en IE. Hay que tener en cuenta que en los pacientes, y ya lo dije en la presentación anterior del mismo tema en los pacientes añosos tienen placas de Alzheimer es decir, pacientes añosos que no tienen sintomatología cognitiva ni conductual presentan placas maduras como las de la enfermedad de Alzheimer. Esto ha generado mucha polémica y ha planteado la hipótesis de que hay una jerarquización más que un número de placas, una jerarquización topográfica en el encéfalo más que el número de placas que el paciente tenga para provocar una enfermedad de tipo de Alzheimer. Es así que tanto ambos tipos de cerebros de pacientes con o sin enfermedad neurodegenerativa y pacientes añosos sin trastornos cognitivos pueden presentar ovillos neurofibrilares, angiopatía amiloidótica o degeneración granulovascular como aparece en el sector inferior derecho junto a cambios espongióticos que no son patognomónicos de ninguna enfermedad y pueden ser incluso producto de la manipulación, no se hace biopsia de estos pacientes pero de la manipulación encefálica en una autopsia en fresco. Un hecho PRINCEPS es la afectación, en la enfermedad de Alzheimer es la afectación del hipocampo. En el hipocampo empiezan a aparecer que lo que está acá marcado por inmunohistroquímica empiezan a aparecer en la zona CA1 y CA2 la fosforilación del precoz de la proteína Tau. Es el hipocampo el primer afectado. Una cosa muy importante que hizo el equipo de Charles Duker de la PITES Alpetrie es tratar de hacer una gradación morfológica con una correlación clínica. La clínica de estos pacientes, les recuerdo, son los dos trastornos cognitivos o psiquiátricos, un trastorno psiquiátrico más un trastorno, perdón, el conductual que es el trastorno psiquiátrico más un trastorno cognitivo que es el de la memoria la pérdida de la memoria que es gradual y que comparado con otras enfermedades como por ejemplo en la enfermedad de Crocelle Jacob esta es de larga data empieza entre los 50 y 60 años y se da en tiempos mayores. Entonces, ¿cuál es la primera alteración que aparece? Bueno, la primera alteración que aparece es el depósito difuso de beta-amiloide. beta-amiloide que no puede ser degradado y que provoca el reclutamiento de procesos que son ubiquitina positivos que es en el grado 2. El grado 2 y el grado 3 es muy difícil desde el punto de vista clínico darse cuenta, o sea, a qué correlación clínico-morfológica hay lo que sí podemos decir es que los pacientes que comienzan con trastornos cognitivos puedan tener depósitos beta-amiloide. y el grado 4 que es el final que sería la placa de Alzheimer o la placa madura ya los neurofilamentos sobre un sector que tenga beta-amiloide y depósitos rojo-ongo que ya aparecieron previamente apareja floridamente en todos los sectores. Ahora, el problema es que esto también puede ocurrir en otras patologías y en pacientes que no tienen ningún tipo de trastorno. Por lo tanto, se ha pensado que esto tiene que tener una jerarquización empezar por algún sector que ya se los voce es el hipocampo y seguir de forma jerárquica por otros sectores del encéfalo. Es así que se estudió el córtex hectorrinal y el isocórtex en función de la edad y se vio que la patología a pesar de que los neurofilamentos y la patología amiloide que sería la placa la placa senil llamadura o la placa de Alzheimer empiezan están presentes por ejemplo, a los 50 años hay una gran cantidad de neurofilamentos a nivel del córtex entorrinal y el isocórtex presenta muy poco amiloide que lo primero entonces sería la patología neurofibrilar En un estudio que se conoce como estudio prospectivo de Charfois el mismo equipo estudió en 30 mujeres de más de 75 años es un estudio prospectivo los grados de versus los grados de variabilidad de déficit intelectual o sea, el aumento de la demencia en unidades en función perdón las unidades estandarizadas de ambos hallazgos morfológicos en función del aumento de la demencia es así que a nivel del hipocampo que sería y los sectores para hipocampales sería el primer sector afectado y ahí lo que vemos es en etapas precoces el aumento de proteína Tau en el sector hipocampal comparado con la proteína Tau en el sector para hipocampal en cuanto al rojo congo en el isocórtex que lo vemos en el en el sector superior en un esquema del sector superior izquierdo vemos que más prolongado en el tiempo aparece este tipo de depósitos depósitos que van siendo aumentados fíjense que las microfotografías muestran en el sector interno los depósitos rojo congo positivos y las los neurofilamentos amputados sobre lo cual corresponde que hay más o menos 20-25 años en lo cual hay placas seniles con proteína Tau positiva ¿sí? y acá tenemos finalmente que es lo que ocurre en función de el aumento de la demencia un sector muy un sector digo un hecho muy paradigmático es la proteína Tau a nivel la presencia de proteína Tau a nivel hipocampal y finalmente en función del aumento de la demencia el beta-amiloide y el rojo congo fíjense que al final cuando la demencia ya es muy característica o muy florida todos estos fenómenos aparecen de en el en el encéfalo formando las placas de Alzheimer pero lo importante es que aparecen que tienen que estar afectadas de forma jerárquica en tiempo y espacio que son el hipocampo y la corte y el isocórtex son en el ací en el hipocampo de ver